haul de las cositas que me estuve mandando a traer por chain, a ver los precios que encontramos por allá, hay que aprovecharlos ay esto huele demasiado rico es una de estas barritas que puedes meter a la bañera y es en forma de corazoncito y por acá viene este otro es un exfoliante de labios, vamos a probarlo de una vez, después de esto me quedan los labios mira, vamos por el siguiente y este mini labial llavero que cosita tan linda es un labial y el tono está muy bonito está super bonito en este otro vienen estas mascarillas con colágeno para la zona de tus ojeras, y agarras una y te la pones, yo no me la voy a poner porque traigo maquillaje y no los quiero desperdiciar veamos que viene en este que lindo el empaque este labial que yo lo había visto por todos lados y lo quería o sea, que lindo de verdad y es este labial el mágico que cuando te lo pones y según tu pH y te pone colorcito está demasiado lindo y aquí está un exfoliante que pedí y este es de strawberry lo abres y es que de verdad parece un smoothie huele muy rico me pedí estas pestañitas que se me hacen demasiado así como que dramaticonas te dejan el ojito así como de gato entonces veanla están bien lindas y vienen una, dos, tres, cuatro cinco pares y lo mejor de todo es que todo tiene un super precio en chain bye bye